A continuación, conversatorio con Javier García Labugle. Javier García Labugle 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 Gracias por ver el video. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Conversatorio. Hoy García Labugle nos ha abandonado, así que hemos decidido avanzar igual con el programa en una aventura distinta. Bueno, hoy tenemos un invitado, primero participando Willy Jorlandman y Roberto Azareto. Bueno, creo que Marcos también está en línea. ¿Estás en línea, Marcos? Sí, estaba esperándolo a Javier. No, Javier está manejando rumbo a Córdoba. Espero que llegue. Esperamos que llegue. Sano y salvo. Bueno, hay autopista hasta Córdoba. Hay autopista, sí, sí. Hasta Córdoba ya llega. Sí puede llegar. Bueno, hoy tenemos como invitado a Horacio Calderón. Hola, Horacio, buenas tardes. Está fónico. Hola, Horacio. Bueno, me parece que tenemos un problemita de contacto. Bueno, entre tanto, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estaba ahí esperando un poco la palabra de Calderón, pero bueno. Bueno, esperamos. No, no, bien acá. Bueno, ¿cómo se está viendo el mundo desde ahí? Porque creo que el tema de hoy es cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo hoy avanzando? Avanzando a una cantidad de líos importantes, ¿no? Es parte de la realidad siempre. La verdad es que si uno mira para atrás en la historia, siempre hubo líos, más o menos. Bueno, obviamente, este es como el dentista, cuando va uno parece peor que cuando va otro, ¿no? O sea, siempre los problemas de los tiempos pasados parecen menores porque uno no los vivió, pero más o menos siempre hubo problemas. En realidad, esta etapa es una etapa de un crecimiento y un desarrollo increíble del mundo, lo cual trae aparejado, convulsiones. Es como, ¿viste? Los chicos en la edad de crecimiento, que por ahí le crecen los brazos desproporcionadamente. O sea, no es armónico el crecimiento. Eso está clarísimo. Y cuando es tan rápido y tan fuerte como está siendo ahora, sí, sin duda. Además, hay una cosa que también es típica del ser humano. Yo creo que, no sé si es de la invención de la rueda, pero sin duda de la... A ver, hola, Horacio. Yo no te escucho perfecto. Ah, bueno, no, no, no te teníamos en la línea, por eso estamos haciendo un poco de tiempo hasta que aparecieras. Bueno, hemos logrado sumar a Horacio Calderón, que es el invitado del día. Horacio es un viejo amigo, un especialista en política internacional. Ha trabajado tanto en la Argentina como en varios países del mundo, tratando de entender y de desenebrar las señales para leer lo que va a pasar. Y bueno, un poco el título de la presencia de Horacio hoy es qué pasa en el mundo, cómo está el mundo. Marcos ya estaba haciendo un pantallazo acerca de los líos que causa el crecimiento, que es una forma muy optimista de verlo, coincido en parte. ¿Cómo estás viendo vos, Horacio, lo que está pasando en general? Porque, digamos, para hacer un planteo rápido, está bien lo que dice Marcos, pero también es cierto que tenés un lío de Rusia con Europa, de Rusia con Ucrania, líos en África, el lío de Israel y Palestina, tenés los líos en la democracia de Estados Unidos, tenés líos en Latinoamérica, y ahí los tonos van subiendo. ¿Cómo ves todo esto? ¿Dónde cierras? ¿Dónde va la película esta? Mirá, yo desde el año 2008 he insistido mucho, incluso por esta radio, en que estamos viviendo un cambio muy brusco, una finalización del ciclo histórico que duró cinco siglos. Obviamente no vamos a hablar sobre todo esto, pero acompañado de un cambio generacional de los dirigentes a escala mundial. O sea, ya no tenemos un Churchill, por ejemplo, en Gran Bretaña, aunque no nos agrada el personaje, no tenemos un De Gaulle, etc. Tenemos en muchos países personalidades que han surgido, bueno, de manera abrupta, sin una mayor experiencia en lo que es la conducción política de sus respectivos países y, por supuesto, de la política internacional. Esto a partir, según mi punto de vista, del año 2008, y nos encontramos ahora con un mundo en estado de convulsión en varias regiones. Pero además, debido al proceso de globalización o este proceso globalizante que estamos atravesando de hace muchos años atrás, estos conflictos no están aislados como en el pasado, están interconectados. Y has mencionado, por ejemplo, dos situaciones, dos conflictos, valga la redundancia, que son emblemáticos, como es la guerra entre Rusia y Ucrania, más la OTAN, por ahora, y la guerra en Gaza, entre Israel, el grupo terrorista Hamas y sus aliados, aliados de ambos lados. A partir, por supuesto, del ataque macabro que se hizo en territorio israelí el 7 de octubre del año pasado, con 1.200 muertos, una cantidad enorme de personas secuestradas, de rehenes, muchos de los cuales, incluyendo argentinos, están aún cautivos. En madrigueras subterráneas, elaboradas durante muchísimos años, con un altísimo costo en millones y millones de dólares, donados para mejorar la vida del pueblo gazatí, pero utilizados justamente con propósitos ofensivos y defensivos por parte de este movimiento u organización que acabo de mencionarte. Además, perdón, justamente, la guerra entre Rusia y Ucrania también está conectada con la guerra en la franja de Gaza y la región, porque no hay que olvidar que Rusia tiene bases militares, navales, y de la Fuerza Aérea en Siria, y las bases están en el Mediterráneo. Yo he tenido la oportunidad de visitarlas hace mucho tiempo atrás y, por supuesto, Rusia no va nunca a renegar su presencia en el Mediterráneo, porque se combatería en una especie de mare nostrum de la OTAN. Te decía una cosa, ¿y cómo estás viendo la evolución del...? Ok, ¿cómo ves esto referido a lo de Palestina e Israel? ¿Cómo estás viendo el tema Rusia-Ucrania y Rusia-Europa? Bueno, con respecto a Rusia-Ucrania, en lo personal y objetivamente, aunque no guste, uno lo fue abordando desde un principio, en que detonó esta guerra, es altamente probable, no seguro, nunca sabe uno, que Rusia gane esta guerra. Se ha transformado en principio, se transformó en principio en una especie de guerra de posiciones, pero no cabe duda que Rusia está avanzando porque se ha agotado o se está agotando la capacidad defensiva que exhibió Ucrania durante los primeros meses o un año y un poco más de la guerra. Entonces, lo más probable es que Rusia continúe avanzando durante este año y durante el año siguiente. Acá no hay demasiadas posibilidades de un alto de fuego entre Rusia y Ucrania. Entre otras cosas, tampoco Ucrania lo aceptaría, porque obviamente las condiciones de Rusia, que ya se conocen, serían mantener el territorio ocupado, del este de Ucrania. Y Ucrania, a su vez, tampoco confía en que la organización del Tratado del Atlántico Norte y sobre todo Estados Unidos, continúan apoyándola como hasta ahora, sobre todo si a fines de este año triunfa en las elecciones de Estados Unidos Donald Trump venciendo a Joseph Biden. Decime, ¿y cómo ves esta arenga de Macron que dice que tenemos que mandar inclusive tropas a Ucrania? Bueno, yo creo que es una arenga que no va a tener demasiadas probabilidades de proyección, porque ya si esto lanzaría a Europa a una especie de tercera guerra mundial, a ver, focalizada en este continente, y parte de Asia, entre Rusia y Europa. Yo esto realmente no lo veo demasiado factible, ¿no? A ver, Emmanuel Macron a veces nos acostumbra a este tipo de declaraciones que después no tienen ningún tipo de posibilidad de ser llevadas a cabo, tanto en su país como en el exterior. Ahora, él afronta problemas, va a afrontar problemas muy graves dentro de su propio país, sociales, demostraciones en protestas, etcétera, como para pensar en una acción militar contra Rusia dentro de Ucrania, ¿no? Y yo, Ucrania, realmente, yo percibo, para Ucrania escenarios realmente muy complicados, muy complicados, con estas tendencias que estamos viendo, que son tendencias pesadas, continúan acentuándose, no solamente se corre el peligro de perder parte del territorio, digamos, a manos de Rusia, sino también que se involucren estados vecinos, que tienen cierto tipo de ambiciones territoriales, porque quien conoce la historia de Ucrania sabe que eso ha sido parte también del reino de Polonia, antiguo reino de Polonia. Exactamente. ¿No? Y yo creo que Vladimir Putin podría llegar a avanzar en los próximos meses en una especie de, a ver, de asalto armado, para llamarlo de alguna manera, una operación militar, en un corredor muy poco conocido, que es el Corredor de Zuhalki. Yo sé que a lo mejor a los oyentes esto no le va a sonar, digamos, conocido. A mí tampoco. No, el Corredor de Zuhalki hay que tenerlo en mente, es una franja de territorio polaco que podría unir, de ser, a ver, de ser tomado por Rusia a Bielorrusia, unir al esclave de Caniningrado, que está en poder de Rusia, con armas nucleares, con territorio bielorruso, que es aliado de Rusia. Si esto llegara a suceder, y las fuentes que yo tengo son buenas, porque vienen incluso de Lituania, se cortaría la relación geográfica, la vinculación geográfica, entre Polonia y los estados bálticos. Estamos hablando que quedarían separados estados OTAN por este corredor, en el caso que fuera tomado por Rusia. Además, además de que podría existir, de hecho ya existe una tendencia, de insurrecciones separatistas en dos regiones, a ver, de Moldavia, que son separatistas. Una es la famosa Transnistria, y la otra es Gauhazía, que yo sé que a veces suena como chino, hasta para mí también, pero que tienen una población pro-rusa, y sería altamente probable que ellos apoyaran algún tipo de acción de Rusia en estas regiones. Ahora, una pregunta, gracias. Hace varios años Putin dijo un día algo así como que el ruso que no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón, y el que quiere que vuelva no tiene cabeza. ¿De pronto a alguien se le hubiera ocurrido intentar restaurar parte de la vieja Unión Soviética con todo esto que estás describiendo vos como eventuales movimientos? Es lo personal, y sabés la versión que yo tengo por el comunismo internacional, yo creo que es una tendencia histórica, no hay que olvidar una frase emblemática de Josef Stalin, ese dictador sangriento de Rusia, tirano sangriento de Rusia, que dicho sea de paso asesinó a millones de ucranianos cuando habló de la Santa Rusia. Entonces, ¿qué sucede? Hay toda una tradición no abandonada durante todo el periodo bolchevique desde el año 1917 hasta la caída de la cortina de hierro que intenta, digamos, consolidar las tradiciones de la antigua Rusia salista, aunque durante toda esta etapa, la etapa comunista haya tenido algún otro tipo de rótulo. Y Vladimir Putin lo que hace es rescatar esa tradición, esa tradición antigua de Rusia, pero, digamos, vamos a, en principio, objetivamente, a nivel defensivo. Yo creo que la guerra de Ucrania se podría haber evitado o haberle quitado a Vladimir Putin cualquier tipo, digamos, de pretexto, casos vellic, para invadir este país. Vos me preguntarás cuáles serían, cuál sería, y bueno, a ver... No, pero te voy a pedir que ahora sigamos esta charla después de un corte musical un momento y volvemos. Cómo no. A ver. Aire. Hola, Horacio. Bueno, estamos de vuelta. Estoy. Muy bien. Acá Willy, John Latman tiene algunas preguntas para hacerte, a ver qué es tu punto de vista. Hola, Horacio. Más que una pregunta, una inquietud, porque viendo que Medio Oriente está con Hezbollah tiroteando desde el norte con los Jutíes y en el Mar Rojo tiroteando a los barcos internacionales que están pasando y haciendo una profunda alteración con el comercio internacional. En el medio, aparentemente, tres cables de fibra óptica, de cables submarinos que se han cortado. No creo que sea un sabotaje, pero tenemos una regionalización del conflicto que maravillosamente, mágicamente, no está ocurriendo, pero parecería que está ahí a punto. Y en Europa estamos viendo también la regionalización del conflicto con la OTAN haciendo los ejercicios militares más importantes en muchos años. ¿A cuánto estamos realmente de un conflicto global con todos estos tiros, estas acciones que están tomando? Bueno, muy interesante tu pregunta y tus consideraciones, con las cuales estas dudas también son mías, ¿no? Y yo creo que acá hay dos o tres escenarios principales. A ver, el peor de todos, el más terrible de los escenarios sería una guerra total en el mal llamado Medio Oriente, en realidad eso es hacia suroccidental, hablar de Medio Oriente y hablar de Levante son dos términos poco geográficos, que también podría expandirse a regiones adyacentes. Eso sería el peor de los escenarios. El segundo de los escenarios que aún no se ha producido es el que de alguna forma estás mencionando. Ahora, ¿por qué? Porque yo creo que tanto Irán como el Hezbollah libanés están, digamos, restringiéndose por el momento de entrar en guerra contra Israel, ¿no? Que además están sufriendo ataques de la organización libanesa ibanesa desde el norte del país. Yo he estado en ese lugar. Yo he visitado la zona del lado israelí y conozco las preocupaciones que hay porque además Israel ha tenido que evacuar a una importante cantidad de ciudadanos de la región norte también, ¿no? que es algo complicado para el país además de lo que está ocurriendo en Gaza donde yo al margen de una catástrofe humanitaria existente que puede llegar a agravarse no percibo una estrategia de salida lo cual ahí voy un poco hago referencia a tus inquietudes y que esto podría derivar en una mayor confrontación regional por ejemplo con una invasión de Israel hasta el sur del lío Litani como ha ocurrido en otras oportunidades históricamente. Ahora yo creo en lo personal y acá esto podría impactar gravemente en la República Argentina de que bueno la situación en Gaza pueda ir complicándose sobre todo luego de lo que hemos visto del rechazo de Estados Unidos o por lo menos de la administración Biden para poner un veto en el Consejo de Seguridad en la resolución que exige o demanda como quiera llamarse un cese del fuego en la franja de Gaza el cese del fuego en la franja de Gaza con el cual en principio por razones humanitarias es difícil no estar de acuerdo bueno se podría considerar como una victoria parcial por parte de Hamas o una victoria pírrica o simplemente una derrota por parte de Israel como ocurrió con el Líbano en el año 2006 cuando fue incapaz de conseguir una a ver una derrota valga la redundancia ¿no? de Hezbalá en esa oportunidad que a partir de ese momento ha logrado rearmarse y convertirse en una gran amenaza para Israel a vida cuenta de la decena de miles de cohetes y de misiles que tiene en su arsenal efectivamente Israel ha tenido que realocar algo así como 80 y pico mil personas 85 mil personas de la zona norte para atender este conflicto lo cual creía además un problema interno enorme porque es una cantidad muy grande de gente ahora ¿cómo cuáles son los riesgos para Argentina ya que la mencionaste y mencionamos Argentina por primera vez en la tarde cosa rara para un programa de argentinos ¿cómo ves Argentina plantada en todo esto? si es que ves que está plantada en algún lado mira yo creo que no está plantada en ningún lado entre otras cosas yo no voy a hacer una en este caso acusar al actual gobierno porque es la herencia que ha recibido de décadas de desidia en materia de defensa de seguridad de inteligencia estratégica de inteligencia táctica y de inteligencia táctica operacional o sea la Argentina está en estado de indefensión total ¿no? entonces yo pienso disculpame si hay países como Estados Unidos Gran Bretaña Francia y Rusia hace pocos días que han sido incapaces de prevenir ataques que han sido atroces emblemáticos no hace falta mayores argumentos para ver la gravedad de las amenazas que nos acechan a nosotros a vida cuenta de los atentados terroristas de 1992 contra la embajada de Israel y de 1994 contra la embajada de la AMIA todos ellos relacionados con la situación en Medio Oriente y por una a través de una multicausalidad conectados también con la política exterior de ese momento con respecto a Israel con respecto a Estados Árabes etcétera pero hay que ver que la nueva alineación alineamiento de la política exterior argentina de una manera estentoria ¿no? que traspasa los límites a ver usuales de la política y la diplomacia nos coloca a nosotros en la vidriera de cuanto grupo terrorista hay en la región y permíteme que te agrego algo nosotros hablamos siempre de la triple frontera Paraguay Brasil bueno parte de Argentina pero sobre todo Paraguay Brasil y ahora tenemos una nueva amenaza que yo no la veo demasiado demasiado puesta en los medios de comunicación que es el acuerdo de defensa que existe entre el gobierno de Bolivia un país hermano por supuesto y el gobierno de Irán y cuando uno habla cuando uno conoce cómo son los acuerdos de defensa de este tipo por parte de Irán es fácil deducir de que nosotros acá en Bolivia vamos a tener asesores militares porque Bolivia acaba de hacer un tratado un acuerdo para comprar vehículos no tripulados o drones o drones como se dice más fácilmente a Irán para combatir al narcotráfico pero si el Estado boliviano es prácticamente el socio mayoritario del tráfico de narcóticos en América del Sur o uno de ellos junto a Colombia y junto a Perú entonces nosotros vamos a tener si es que no lo tenemos ya a ver personal especializado de la fuerza Kutz que es una división de la guardia revolucionaria de Irán especializados en qué en inteligencia en sabotajes en actos terroristas y en asesinatos apuntados ahora lo que resulta de esto que estás describiendo que es muy interesante porque tenerlo en cuenta todo junto es a veces difícil es que tenemos en Argentina un alineamiento del gobierno muy extentorio con Estados Unidos y Israel y tenemos un alineamiento que viene del pasado con China instalada en una serie de bases ahora tenemos lo de Bolivia con Irán ¿cómo es eso? ¿cómo se zanja eso? Bueno el problema es a ver yo no este gobierno estemos de acuerdo o no este uno de acuerdo o no ha sido elegido por una gran mayoría de argentinos es un gobierno nuevo que ha heredado una situación vuelvo a reiterar heredada de décadas que partiría yo desde la época de la derrota argentina en la guerra de las Malvinas cuando la Argentina quedó prácticamente desarmada eso fue acentuándose posteriormente a lo largo de varios gobiernos ¿cierto? bueno y la situación actual es para mí un desastre porque además en materia de antiterrorismo vayamos al tema antiterrorismo ¿cómo podemos hablar nosotros de que estamos preparados para defendernos de nuevos ataques terroristas cuando tenemos a ver una región una zona que es la ciudad de Rosario y aledaños ¿no es cierto? donde está comandada como bien acaba de decir el Papa por una por una banda de narcotraficantes que tiene que tiene socios o que tiene a ver aliados en los sectores políticos judiciales y policiales del país un poco lo mismo pasó por años en Brasil donde el famoso Riverinho Beira Mar comandaba el tema desde la cárcel ¿no? exacto bueno eso es lo que hay que evitar pero lamentablemente ¿qué hizo Brasil con eso? lamentablemente yo creo que la cuestión el caso Rosario es un caso que viene de larga data y el Papa ha sido muy claro con respecto a esto él se ha involucrado de manera directa yo tenía una comunicación personal comunicación personal con el Papa desde que era cardenal incluso siendo Papa por estos temas de narcotráfico o sea que a mí no me extrañó que el Papa fuera con su con su cátedra que es uno podrá estar de acuerdo o no pero bueno el Papa dijo la verdad esto no hubiera llegado a la situación actual si no hubiera complicidad de todos los sectores bueno que él acaba de mencionar pero Horacio contame contame perdón que te saque contame un poquito que hizo Brasil para controlar si es que lo ha hecho o si es que ha hecho algo para controlar no, no ha hecho Brasil lo que hizo ha sido barrer a los narcotraficantes a algunos narcotraficantes que no significa a lo mejor que aquellos más importantes estén controlados porque lo que sucede con Brasil a gran escala y en menor escala a lo mejor que en el caso Paraguay es que lamentablemente estas mafias o estas bandas criminales están interconectadas con intereses de funcionarios de los tres poderes del Estado que es lo que ocurre en Paraguay que es lo que ocurre en Bolivia y que es lo que está ocurriendo acá en la Argentina y que es lo que tenemos que tratar de remediar porque acá estamos hablando del Jibbalá yo estoy hablando de Jibbalá de Al-Qaeda en fin de cualquiera de estos grupos terroristas con alcance global pero acá tenemos un problema interno realmente muy grave es una situación grave porque hay narcoterrorismo en la República Argentina en un bastión de estos criminales que es la ciudad de Rosario sin descuidar perdón sin descuidar otras regiones del país la región norte la misma provincia de Buenos Aires pero es un tema extremadamente complejo que requeriría y yo quedo a tu disposición para otro momento es decir un abordaje en particular perfecto yo creo que Roberto Sarito quería comentar algo ahora me quiero volver a Rusia ¿cómo puede una economía tan pequeña como la rusa que es igual o un poco menor a la de Italia sostener sus ambiciones imperiales? bueno yo creo que la economía de Rusia no es tan tan pequeña como a lo mejor como otros como otras potencias del mundo ¿no es cierto? pero no llega al 10% del PBI norteamericano no llega al 10% del PBI de Estados Unidos claro pero hay que tener en cuenta que es uno de los mayores productores de petróleo también del mundo mucho más chica de California ahí lo está diciendo Marcos aporta que es más chica que el estado de California la economía mucho más chica de California es como Francia o sea que es mucho más chica de California sí, sí es más chica que la de Italia por eso pero tiene que sostener ese aparato militar que no tiene que ser en Italia un país de 17 millones de kilómetros cuadrados con una población dispersa a mí me parece que no le da el piné para lo que usted quiere hacer bueno lo que pasa que a ver si uno analiza cuál es el déficit por ejemplo el producto bruto de Rusia etcétera y los gastos que están haciendo y la inflación relativa que hay la situación en Rusia que es un país en guerra desde el punto de vista perdón estoy haciendo comparaciones absurdas con la Argentina es mucho mejor que la nuestra o por lo menos hasta hace no sé un mes dos meses tres meses nosotros estamos afrontando no estamos intentando reconstruir el virreinato del río de la plata no no pero fíjate que a pesar de todo a pesar de todos los esfuerzos hay que ser objetivos con respecto a eso yo por lo menos intento ser lo más objetivo que puedo desde el pensamiento realista es que Rusia está reconstituyendo su base industrial militar mientras destruye por ejemplo la de Ucrania por supuesto con ingentes esfuerzos económicos a costas del pueblo ruso además hay que otro factor que Marco lo puede explicar mejor que nosotros que es el marco tecnológico no soy economista no soy economista el tema del atraso tecnológico de Rusia que tiene que depender de los celulares chinos los televisores chinos inclusive Irán inclusive desde el punto de vista militar en Rusia a mi juicio para ser una potencia o haber sido el centro de gravedad una potencia tan importante una superpotencia como fue la Unión Soviética no ha respondido desde el inicio de la invasión en Ucrania con la capacidad bélica que todos esperábamos está claro Horacio a ver Marco si vas a decir algo sí dos o tres cosas primero que Argentina es uno de los países más decadentes del último medio siglo y el país de más inflación del mundo no es un chiste el país de más inflación del mundo en los últimos 70 años quiere decir no es parámetro de nada la otra cosa que yo creo es que todo este análisis que es evidentemente muy sesudo hay que meter la variable tecnológica estamos hace 20 30 años estamos en un mundo que tecnológicamente es muy distinto es como analizar no sé los pactos de medioevo después de la revolución industrial coincido contigo en eso coincido pero hay que fijarse también Corea del Norte tenemos el caso Corea del Norte que es un país paupérrimo es uno de los países más pobres del mundo tiene a ver tiene satélites tiene sistemas de misiles de largo alcance tiene armas nucleares y eso lo obtuvo con una paciencia estratégica así se llama entre comillas de distintos gobiernos estadounidenses que permitieron eso como está ocurriendo también de alguna forma que se desarrolle en otras regiones incluyendo Irán Irán está al borde de poder fabricar armas nucleares y desplegarlas si no las tiene ya con una sola orden perdón todavía la gente habla de armas nucleares en Irán Irán no tiene armas nucleares pero tiene el suficiente uranio 235 enriquecido a un 60% que con su centro y jugadora puede elevarlo a más del 90% y tener la suficiente cantidad se llama así técnicamente de material físil para fabricar armas nucleares lo cual podría anticipadamente provocar un ataque de Israel y de Estados Unidos o de Estados Unidos directamente contra sus instalaciones esta es una hipótesis de guerra que está muy bien fundamentada porque existen a ver en valga la redundancia en documentos estadounidenses se ha estudiado hasta el clima cómo evolucionan los vientos en Irán por si se llegara a atacar se llegaran a atacar por ejemplo las instalaciones nucleares más sensibles que además están en en búnkers subterráneos a varios metros de profundidad donde tienen las famosas centrifugadoras o sea que acá estamos frente a una serie de conflictos estamos hablando siempre un poquito de escala global por ejemplo otro conflicto que también en el cual participan dos potencias nucleares se habla poco una es Pakistán y la otra es la India son dos países armados con armas nucleares y que realmente yo no veo en los medios tanto interés en el grado de probabilidad de ocurrencia de que un accidente nuclear pueda causar un problema gravísimo a nivel de esas regiones y a escala global Horacio vamos a tener que terminar estos dos bloques de programa te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado y el nivel de detalle de tus explicaciones la verdad fantástico pero la verdad que también vemos que el tema da para muchísimo más así que te vamos a llamar alguna de estas próximas semanas para seguir hablando y un poco en función de lo que vaya ocurriendo en el mundo si estás de acuerdo y nos das permiso para jugar pero por supuesto Mario no solamente por la amistad que nos une sino también por Radio Cultura en la cual yo he participado en programas durante muchísimo tiempo hace años muchísimas gracias un abrazo enorme hasta la próxima y perdón a toda la audiencia por la improvisación porque yo no he estado con papeles a mano he estado acudiendo a mi memoria si esto fue improvisado estamos en el horno cuando agarren los papeles no muchas gracias muchísimo más detalle del que habitualmente se tienen para estas cosas así que muchas gracias un abrazo grande a ustedes hasta pronto estás escuchando conversatorio un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades bueno llegamos al último bloque del programa y esta vez a diferencia de lo que hacemos habitualmente o sea lo estamos traicionando totalmente a Javier vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a un tema menos no sé si menos dramático pero tal vez sea más dramático que es un joven argentino cordobés que se ha instalado en California y ha hecho un desarrollo de sistemas con Google muy exitoso y esto lo va a presentar Willy Schorlandman gracias Mario en realidad más que un tema escabroso yo acá lo que tengo es un tema que nos da esperanza bueno para solucionar un tema escabroso bueno porque estamos con Emilio Goldenherch a quien recibimos hola Emilio psicólogo de profesión y que con un grupo de amigos cordobeses ganaron un concurso de Google justamente por innovación en tecnología vinculada al ámbito de la salud con una propuesta novedosa y mismo Google los ayudó a llegar a Estados Unidos buscar su primer inversor instalar la compañía y te quedaste ahí hola que tal así es hace ya casi 6 años que voy y vengo y 4 que estoy instalado en San Francisco bueno entonces ahora empecemos de principio ¿qué inventaron? nosotros tenemos una solución que ayuda a la gente a acceder a salud mental tanto para lo que es cambio de comportamiento de adicciones como de ansiedad depresión y demás a través de la tecnología y el acompañamiento humano ansiedad y depresión son las dos reglas que nos han quedado marcadas después de la pandemia como mínimo hay muchas más lamentablemente mucho peor lo que trajo también la pandemia es que ahora todos hablamos de eso entonces antes no se hablaba y si se hablaba era con un poco de sesgo pero tomando las lecciones de los psicólogos si no se habla de eso no se puede arreglar hay muchos psicólogos que también dicen que no hace falta ni hablar y hay que simplemente olvidarse digo hay muchas ramas de la psicología yo digo que la psicología tiene tantas ramas pero cada uno usa lo que le sirve y ahí fue también pero si la tecnología muchas veces lo que trajo la pandemia otra cosa es que se vio que la gente que vive en lugares donde no hay acceso o que vive en la montaña que vive en zonas rurales que vive en zonas donde no hay tantos psicólogos o tanta ayuda médica tiene mucha dificultad y la tecnología con lo que es telemedicina por un lado con otros sistemas digitales permite que cualquier persona pueda acceder entonces nosotros lo que hicimos fue utilizar la tecnología de lo que es el celular con la realidad virtual y es la realidad virtual no la que uno ve ahora de las publicidades de Apple que tiene el Apple Pro Vision que es requete contra costoso y muy difícil de usar sino que con el sistema de Google que es el Google Cardboard que es el de cartón o uno de plástico que es un poco más digamos que se ve se ve más lindo y un poco más cómodo para que cualquier persona pueda tener ese tipo de tecnología para tener lo más lo mejor al alcance de la mano para poder usarlo no cabe duda que telemedicina es democratizar el acceso a la salud y en este caso la combinación es telemedicina con apoyo humano ¿cómo funciona? nosotros tenemos lo que es primero trabajamos con hospitales con aseguradoras y con empleadores porque creemos que el acceso a la salud debiera ser esponsoreado por alguien que ya lo está pagando como una primera ayuda por ejemplo un empleador puede ayudar a toda la población de empleados como un primer first responder que es como la primera línea de ayuda digamos no hace falta que la persona vaya al médico cuando ya está enfermo prevención exactamente prevención y promoción de la salud como primera medida se dice mucho que el sistema de salud en inglés se dice health care y lo que se dice en la industria es que es sick care que es el cuidado del enfermo no es el cuidado de la salud entonces para hacer cuidado de la salud hay que hacer prevención y promoción y para hacer prevención y promoción hay que cambiar el sistema de salud entonces si la telemedicina es una forma de democratizar el acceso y muchas veces cuando hablamos de salud mental la tecnología no alcanza porque nosotros tenemos miles de usuarios que después de usar la realidad virtual la inteligencia artificial esto y lo otro dicen pero yo con quien hablo claro entonces es una combinación eso pasa mucho con los bancos también la gente que está con bancos totalmente informatizados y quiere hablar con un humano que le diga por qué el número uno está mal acá y el formulario es que yo también cuando llamo a un banco lo primero que digo es agente agente quiero hablar con agente y así pasa en la salud mental en la salud más todavía quiero hablar con alguien que me escuche yo les comento que la novísima ley de inteligencia artificial sancionada en Europa justamente lo que impone es la obligatoriedad de informar si uno está hablando con un sistema de inteligencia artificial o con una persona y la elección que puede hacer el usuario de seguir con la máquina o hablar con una persona exactamente yo trabajo mucho digamos nosotros fuimos como tenés un subsidio de Google también para apoyar mucho la empresa tenemos lo que son fondos de inversión que trabajamos y tenemos clientes en Estados Unidos y también en Latinoamérica y muchas veces pasa que ¿lo tenés como accionistas o fue un grant? es un grant Google no digamos para invertir Google invierte en lo que son series más tardías de aprendimiento nosotros hicimos una aceleradora con Google después el grant y bueno ahora estamos en el camino pero lo que voy es que el concepto de introducir la tecnología y en este caso la inteligencia artificial a diferentes modalidades de democratización en la salud mental es muy gris es muy muy gris y hablando de inteligencia artificial tuve una charla hace un par de semanas que decían que hoy toda la gente que habla de la inteligencia artificial no estoy haciendo esto con el AI esto con el AI como que hay que dejar de usar la palabra inteligencia artificial porque es como cuando hace 50 años teníamos un televisor no este tele es a color entonces ya no hace ni falta decir que tiene o no inteligencia artificial es tecnología punto o sea que creo que es McAllister el que inventó el término de inteligencia artificial en la década del 50 y él decía que el nombre no era apropiado que si hubiera sido por él lo hubiera llamado inteligencia computacional bueno es lo que están haciendo un poco Apple también con la realidad virtual ya no le llaman realidad virtual sino que es spatial o sea computacional espacial espacio computacional sí como algo usando algo similar hoy tenemos una epidemia con la salud mental porque realmente o por lo menos se ve que los problemas de salud mental van mucho más allá de lo que uno se imaginaba ¿crees que se le está dando buena pelea a eso? definitivamente no yo creo que la salud mental todavía es es un tema que le falta muchísimo creo que está tan atado al sistema financiero y a hacer negocio primero que dar salud que es muy difícil en todo el mundo en el sistema de salud de Argentina es muy diferente al de Estados Unidos es muy diferente al de Colombia al de México es muy diferente pero sin embargo sigue siendo un sistema financiero que trabaja sobre la salud y no un sistema de salud que trabaja para la salud ahora en el tema ¿Puedo decir algo? sí por supuesto ah perdón Marcos Marcos Victorica desde Miami que no está en el Aterra está acá no yo tengo por un lado la experiencia de ser de haber sido hospitalizado acá en los Estados Unidos y un poco coincide con lo que están hablando pero el problema yo creo que ni siquiera es de la industria es de la llamémosle de la diligencia por un lado en los hospitales te sentís tratado como una basura acá aunque tienen todas las máquinas que fuera nadie te contesta nadie dice nada yo la vez pasada estuve dos días porque estuve grave por una bacteria una noche me despertaron cada 40 minutos para hacerme el quinto test al día siguiente le dije jefe no hay nadie que coordine esto porque no hay nada peor para un enfermo que es una tortura que te despierten para 40 minutos porque digamos nadie piensa en el enfermo como persona y del otro lado de la salud mental que he leído algunas cosas como neófito el tema central es la felicidad del ser humano por ejemplo en los Estados Unidos hay 10% de la población que tiene severos problemas de depresión esto tiene que ver con la forma de sociabilizar con un montón de cosas ya hay países que están trabajando en el tema de la felicidad y que tiene consecuencias médicas pero el origen es humano hay un tema hay un tema más que hoy en día está sobre la mesa de los temas que se empieza a hablar y cada vez más y es el tema de las enfermedades mentales como el Alzheimer por ejemplo que es la gran epidemia la gran epidemia de hoy en día y sobre eso sí hay una serie de inversiones muy importantes que se están haciendo en diversos centros del mundo para tratar de encontrar cómo prevenir parar detección temprana etcétera no sé la verdad en qué nivel estarán esos temas pero yo creo que la gran epidemia hoy es el Alzheimer y derivados cosas parecidas a eso en números en los Estados Unidos la gran epidemia es la soledad y la depresión y esto lleva a las adicciones el número es un millón a uno respecto del Alzheimer que es un fenómeno específico pero en números lo que afecta es como te digo la depresión y la soledad hay diferentes hay diferentes espacios de la salud que tienen diferentes pesos y muchas veces el peso se ve relacionado con de dónde viene la plata para pagar eso entonces por ejemplo el cáncer es una de cada una de cada tres personas que es diagnosticada con cáncer eso es en casi todo el mundo evoluciona depresión ansiedad o lo que se llama distrés emocional que eso después evoluciona en otra cosa ¿no? una de cada tres personas y para el American Cancer Association lo que es el Behavioral Health que es el cambio de comportamiento en general como incluye la diabetes o incluye el fumar o incluye la salud mental no es una no están las top 5 prioridades en su agenda Mindco Health es el nombre de la compañía que había comenzado con el foco puesto en adicciones y ahora lo ha ampliado correcto ¿y en cuántos países ya están trabajando? porque en Argentina también están sí, en Argentina trabajamos con sí en Argentina trabajamos con algunas empresas que son multinacionales por ejemplo Globant o Tenaris trabajamos también como parte del programa provincial para dejar de fumar en la provincia de Córdoba que cualquier persona de Córdoba puede acceder a la página y buscarlo digamos trabajamos en Colombia en México y también en Estados Unidos con diferentes empleadores y también instituciones nosotros hemos publicado ya cuatro estudios científicos dos con Stanford uno con Johns Hopkins University otro con la universidad estamos por publicar de Cedar Sinai y son mucho con tanto un programa de tecnológico que es para dejar de fumar nosotros incorporamos una alternativa en el mundo de la cesantía de tabaco con dejar de fumar con realidad virtual y un celular y en el mundo del manejo y reducción del estrés lo mismo pero con estudiantes universitarios en la ciudad en la universidad de la ciudad de Nueva York bueno me vas a tener de cliente entonces seguramente podemos hacer ahora mismo el test a ver cuál es el nivel de motivación para hacer el cambio ok y cómo es el sistema una persona que comienza a hacer este esfuerzo de dejar de fumar yo dejé de fumar hace muchísimos años y lo reconozco como uno de los esfuerzos más grandes del que tengo recuerdo lo cambié por agua cada vez que quería prender un cigarrillo me tomaba una botella de agua casi me era ahogado claro bueno funcionó pero todavía sueño que fumo sí el dejar de fumar es la segunda adicción más difícil de dejar después de la adicción a la heroína y eso se debe a lo que es el psicoactivo nicotina que está en el tabaco en los cigarrillos en el tabaco armado y en el cigarrillo eléctrico para que lo dejemos bien en claro fumar o vapear si es el cigarrillo eléctrico es lo mismo es lo mismo incluso simplemente tiene 55 años menos de estudios científicos mostrando lo malo que es pero ya de indicio de diferentes todas estas porquerías las porquerías digo yo son recursos las partes de nicotina entonces eso funciona sirve todo funciona todo funciona si alguien quiere dejar de fumar ok ese es el punto de uno claro no hay solución mágica no existe la solución un espacio un espacio de color que Roberto Azareto como historiador seguramente va a relacionar la Taxi Revolution solo fue posible después que habían plantado café y su sitio no no pero es ser bien pero es absolutamente así si si el café provocó un montón de estornos también si claro si se habla es muy difícil el tabaco y como lo es el alcohol como lo es ahora pronto el azúcar que es otro tema que de vuelta son todas la sal son todas adicciones legales y ahí es donde entramos en problemáticas sistémicas Mario me conoce bien pero está claro que el lobby de las farmas y de las de alcohol y de cigarrillos es más fuerte que el de Escobar de Aviria por eso mismo por eso mismo deben ser los mismos lobistas no 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 en realidad yo quise ser diplomático en realidad hay un lobby muy fuerte para mantener el estatus quo claro claro y acá dentro de los Estados Unidos por eso es un sistema por eso es un sistema financiero primero y después un sistema de salud bueno nos quedan 20 segundos de programa y tenemos que despedirnos gracias por venir muchas gracias un día también sería bueno que vengas un día solo a hablar de esto todo el programa y muy interesante gracias a todos por donarnos paciencia y nos vemos hasta la semana que viene gracias